Pero que ritmo es Solo tenías quince años Cuando yo te conocí, mi amor Con tu guarda polvo blanco Triste yo te vi salir Y con más sabor Erupción Erupción ¡Llévalo! ¡Saltando! 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 ¡Más! me estás llamando, me estás llamando tú me estás matando diciendo que, diciendo que no te quiero, no te quiero más mientes, yo sé que mientes Ya no creo nada, juegas, ¿por qué juegas? Si te amo, si te amo con el alma Me estás llamando, me estás llamando Tú me estás matando Diciendo que, diciendo que No te quiero, no te quiero más ¡Baila! ¡Salta! ¡Vamos! Extraño amor, no puedo comprender No alcanzo a saber, ¿por qué te has marchado? ¿Qué crees el destino? ¿Por qué no se paró? ¿Por qué nos traicionó? Si tanto nos amamos Tal vez será, que no me quieres más Que no me amas ya, que hay otro en mi lugar Síguete, si pronto volverás Que ya no aguanto más Esta cruel soledad Fuerza, chico, 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 En una noche triste y silenciosa Miró el horizonte y veo una estrellita Como quisiera estar en el firmamento Vivir como ella quisiera Pero mi vida es martillo En una noche triste y silenciosa Miró el horizonte y veo una estrellita Como quisiera estar en el firmamento Vivir como ella quisiera Pero mi vida es martillo ¡Fuerza, comorre! ¡Para que lo baile! Guillermo, Francisca, arriba Guillermo,rando al beA No, ni Bollillar, Carry, caer ¡Viva, 뭔가 viper! Era odio